Ya estamos de regreso en M Show Noticias y nos vamos rapidito así al móvil de Villa Carlos Paz porque ya está nuestra gran invitada, puedo decir, una diosa. Una diosa, pero diosa total, te digo, que la está rompiendo en Villa Carlos Paz con perfecto desconocido, Romina Gavitani. Bienvenida a la villa por primera vez, ¿o no? Primera vez. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo para vos también. Pero por primera vez que te veo en persona, qué guapo. Es verdad. En realidad yo te vi muchas veces, pero te vi el otro día. Ella está muy lanzada, Carlos Paz. Yo. Bueno, está perfecto, arrancaste el 2020 con todo. Y la rompió. Arranqué el móvil bien, por lo menos. Muy contenta, muy bien acompañada. Yo digo lo mismo también, así que tranqui. Primera vez temporada, muy feliz acá en Carlos Paz. Siempre de venir a Córdoba, pero primera vez. Primera vez con Perfectos Desconocidos, que es una comedia hermosa para toda la familia, ya recontra aprobada en Buenos Aires. Primera vez aquí en Carlos Paz y estrenada en distintas salas importantes en distintos países. Entonces, muy contentos con un gran elenco. Fabián Mena, Paula Morales, Ale Müller, Germán Trippel, Nacho Gadano, Iliara Calabró. Precioso elenco y una obra más que exitosa. Contame cómo te recibieron las sierras. Hermoso, siempre, siempre me reciben bien. Sí, amo Córdoba, me encanta. La respuesta del público con los personajes, con la obra. Lo interesante que tiene la obra, la obra está basada en la película de Paolo Genovese, la italiana, hay distintas versiones. Y lo que tiene la diferencia de la película es que el espectador opta que... Bueno, siempre en las obras de teatro, ¿no? Uno elige a quién seguir, pero como ya tenemos de margen la película que es bastante conocida, esta es la posibilidad que te deja esta historia cuando están los siete actores constantemente en escena, en una reunión de amigos, donde es una verborragia de distintas situaciones y distintos temas. Además, estás todo el tiempo y vas eligiendo cómo vas transitando, porque arranca el palo, comedia full, y de repente el hecho de estar con celulares todos arriba de la mesa y todo en alta, vos lo que entras, siendo parejas, agarrate. Porque hay un momento donde se empiezan a agarrar todos con todos. Y es interesante de ver. Y está buena cómo la obra va caminando por distintos sentimientos, ¿no? No, como el espectador de un momento de reírse a carcajadas, porque lo que pasa es darle mi hula... Y de repente te quedas con la boca abierta. Exactamente, quedás como un momento tenso, un momento difícil. Y es tenso, y es tienso. Y está el que llora y en el mismo tiempo se ríe. Tal cual, tal cual. Es increíble. Es increíble cómo te hace viajar por esos sentimientos. Debe ser muy loco lo que sucede en el público con este tipo de situaciones. ¿Y cómo te llevas con Fabián Mena, que en la obra vendría a ser tu esposo? ¿Cómo está el tema del guión? ¿Lo respetan o fluye naturalmente? Hay que respetar mucho el guión porque al estar los siete hablando al mismo tiempo podés morcillar muy poquito. Y a lo sumo lo hablás, como somos siempre, de salir de la obra e irnos a comer juntos. Si tenemos algo para hablar o decir, uy, che, podemos meter tal cosa. Obviamente lo hablamos con el director, que fue Franco Batista. Y mismo a veces el productor nos tira alguna cosa, que es Gonzalo Farinia, que le mandamos un beso enorme por haber traído esta obra, por haberse jugado aquí en el Teatro Melos. Y está todo consensuado, podemos morcillar muy poco. Ah, bueno, pero está bueno que hayan podido poner su toque de color en cada uno de los personajes, que se lo hayan permitido, eso es genial. Sí, sí, porque ya es una obra que tuvo varios elencos en Buenos Aires y nosotros en un mes tuvimos que resolver, casi hacer la maqueta de lo que se venía haciendo. Entonces acá estamos probando todos los días cosas nuevas y damos como tromba. ¿Quién interpretaba tu papel en las otras versiones? Ah, la última, ¿te acordás? ¿Vos te acordás, Ale, quién interpretó mi papel en la última? No sé si vi la última. Magela Sanota, ok. ¿Cómo hiciste para despegarte de ella, Diego? Para no tratar de ir por el mismo camino de ella, sino respetar el tuyo, porque... No, lo hicimos totalmente distinto. Bien, bien. En Buenos Aires lo que se veía en los personajes, en los tres personajes femeninos, era que eran un poco más, eran más pasivas las tres. Ah, ok. Por darle una, subrayar algo así rápido. Acá de las tres jugamos con carácter... Bien fuerte, bien marcados. La mía lo hago bastante. Fantástico, sí. Y mi personaje se emborracha, bueno, acá lo hago como mucho más border, lo hago más border. Claro, te permitís jugarlo un poquito más. Sí, sí, sí. Y aparte está bueno, Gaby, porque la obra toca temáticas muy actuales, muy actuales. Re. Y por momentos es como que te enojas con algunas cosas, pero después en el final todo lo explica. ¿Con qué te enojaste? No, 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 pero tiene algunas actitudes que vos pensás que a lo mejor son retrógradas, pero después tiene su explicación y el cierre de la comedia, explica por qué, ¿no es cierto? Hasta repudiando también lo que sucedió antes, ¿no? Es verdad lo que decís. Es verdad lo que decís. De hecho, por momentos discutí alguna mirada un poco más chirula de la obra. Y eso, bueno, hay cosas que no se pueden cambiar porque claramente están escritas así, pero trato como de atomizar un poco esa mirada, por lo menos de mi personaje, y cómo nos vinculamos las mujeres. Tratamos de estar más unidas. Claro, y también es un fiel reflejo de lo que sucede, ¿no es cierto? De lo que todavía sigue sucediendo. Exactamente. El prejuicio frente a determinadas cosas que creemos que las tenemos superadas y todavía no están tan habladas. Y aparte de cómo algo tan real, ¿no es cierto? Lo que es la sociedad actual. Exactamente. El debate que se debe realizar luego de la obra, ¿no? Porque me imagino que luego de ver el espectáculo, la charla que debe haber y las peleas también. El debate va a ser muy interesante luego de la obra. Es muy copado. Yo siempre salgo por adelante, por la puerta principal del teatro, por lo tanto me encuentro con la gente a la salida y las devoluciones son muy interesantes. Contanos la más loca, por favor. Desde me reí todo y me... No, no nada loca, pero como que todos quedan así como... Lo que vos dijiste, en el mismo momento que lloran se ríen porque todo pasa al mismo tiempo. Claro. Y el desarrollo es muy rápido en un momento hasta llegar al final. Teniendo un muy buen final. Y no, te dicen, me quedé pensando. Claro. Ya que te digan, venís a tu lugar de veraneo y te digan, me reí, me pasó de todo y me quedé pensando. Es para pensar ya eso. No, y aparte pensás que en tu grupo de amigos, grupo de amigos de toda la vida, cuántas cosas uno no conoce del otro, ¿no? O de la otra persona, ¿no? Y ahí está la... Eso es, un grupo de amigos desde hace años y que lo que creías que era el otro no es para nada. Exactamente. Y quizás tuvo una fatalidad en su vida, por eso justifica que se alcoholice un poco. Y bueno, sí, sí, sí. No cuentes, no cuentes. Claro, ya empezamos a espolear. Sí, estaba yendo para el espole. Lo importante es que no tiene nada que ver con la película, que se tocan temas importantes para nuestra sociedad hoy. Sí, hoy y siempre. Sí, sí, sí. Cuenta lo mismo que la película, la obra es un reflejo de la película. Es lo interesante que acá tenés una hora y media, la cara de todos, para poder ver cómo la transita cada uno. Y eso es lo copado. Está buenísimo que así suceda para poder disfrutar un espectáculo muy divertido. ¿Y tuviste tiempo de ver alguna de las otras obras que se presentan allí en Villa Carlos Paz? No, no, arrancamos. Nosotros fuimos los primeros en estrenar el 19 de diciembre aquí en el Teatro. Muy temprano. Muy, muy. Muy temprano, muy bien. Muy por decisión ahí de Gonzalo Fariña. Quiero ser uno de los primeros ahí en... Y todos dijimos, bueno, dale, perfecto. Así que ahí al toque... Y no, no tuvimos tiempo. El primer lunes libre que tuvimos, que fue el 31 de diciembre, la verdad que lo dediqué a descansar. Y vale destacar que Perfecto Desconocido se encuentra dentro de los cinco espectáculos más vistos de Villa Carlos Paz, según los números de Adet, ¿no? Pero con las mejores críticas. Con las mejores críticas, por supuesto. No es solamente la cantidad, sino la calidad. Los primeros en mejores críticas. No, pero la verdad que hay que tener algo en cuenta teniendo... ¿Vas a hacerse algo en cuenta o vas a hacer alguna presentación musical? Están teniendo... Te digo solamente eso, que es muy importante que... Y ojalá y que así sea, que nos vaya bien a todos. Temporada de teatro aquí en Carlos Paz, Mar del Plata, Mendoza, que hay nuevas salas. Están abriendo nuevas salas en distintos lugares del interior. Así que apoyar el teatro en un momento tan difícil de la Argentina y que la gente se acerque al teatro, comprar un ticket, muchísimas gracias. Gracias. Ojalá que nos vaya bien a todos, a todos los argentinos, siendo un momento difícil nuestro y Latinoamérica. Así que un abrazo y bendiciones así. Abundancia para todos. Disculpa, me estabas haciendo una pregunta. Está buenísimo lo que estás diciendo. Se está diciendo que está yendo muchísima más gente a Villa Carlos Paz de lo que esperaban. Así que eso nos pone muy contentos, por supuesto, para todos los que son las obras de teatro y el talento que tenemos en nuestro país. Te preguntaba si te ibas a presentar solamente en teatro o vas a hacer alguna presentación musical. ¿Cómo sigue tu año? Mira, el año que... Este año... Ya el año que vino... Yo se estaba... Ya lo digo como cerrado. Este año tengo muchas ganas de sacar un próximo disco de La Rayada o Solista. Hay con... Sí, hay nuevas canciones de hace tiempo. Por el momento no tengo ninguna presentación. Voy a estar abocada a la obra de teatro. En marzo calculo que arrancaremos a grabar nuevas canciones. Y después lo que vaya ofreciendo el año. Ojalá sea abundante. Por supuesto que sí. Bueno, recordémosle a todos, perfectos desconocidos, el teatro, el día... Es el Teatro Melos de martes a viernes 22.30. Los sábados ya arrancamos con dos funciones, 22 y 23.45, los domingos 22 horas. En el Teatro Melos, como dije antes, calle Alverde y 50. Y algo bueno para destacar, que la cabeza de Iliana Calabró, junto a la artista Pide Casas, junto a la artista Plástica Pide Casas, se armó un espacio recreativo para los padres que vienen con sus hijos. Qué bien, qué bueno. Pueden dejar ahí mismo en el teatro a sus hijos con personas especializadas para cuidarlos, mientras, bueno, tienen su espacio recreativo, juegos, dibujos. Es importantísimo lo que están ofreciendo. Los padres ven tranquilos de la obra. Es muy importante lo que están ofreciendo para que los padres puedan disfrutar de la obra. Sí, de una forma gratuita. Qué lindo, qué lindo que eso suceda. Bueno, no nos queda más tiempo, Romina. Muchas gracias por este móvil. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Juaní. Gracias por acompañarnos. Un placer, un placer como siempre. Vayan a ver perfectos desconocidos. Tal cual. El placer es nuestro. Gracias, chicos.